Tenemos escalafón docente, el gasto de transporte no se ajusta a la necesidad del maestro. Gastamos más de 800 pesos para movernos por día, nos pagan 4 mil para todo el mes. La copa de leche para los chicos, los directores tienen que poner la cara para pedir fiado y cuando llega la remesa del comedor escolar no alcanza para cubrir los gastos. Eso también tienen que ver cuando dicen, piensen en los niños. Los niños del interior y del norte se mueren de hambre, porque así es. Y el director tiene que elegir entre darle una taza de leche o darle una taza de empate. No se puede jugar con los niños. Solo el gobernador es toda la gente que trabaja en los ministerios, tanto de educación como de acción social. Los chicos en el norte se siguen muriendo de hambre. Hoy la copa de leche no alcanza para cubrir las necesidades básicas de nuestros alumnos. Y el maestro mete la mano al bolsillo para poder irles a comprar pan. Eso también es una necesidad. Gracias. 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 Gracias.